Podemos ir a un clima en el que la inflación general vuelva a repuntar y la subyacente empiece a caer por el componente inmobiliario. Y que la inflación puede repuntar perfectamente. Y una muestra de ello es la diferencia de precio entre el petróleo crudo y el refinado. Está otra vez alto, la gasolina ha vuelto a subir de precio. Es cierto que todavía la parte del sector todavía no ha penetrado en el Producto Interior Bruto y ese componente pesa mucho. Hay que tener muy en cuenta lo que ha dicho Edgar, y es que uno de los catalizadores más importantes para la inflación es las materias primas. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Pues bien, encantado de recibir por aquí a Gustavo Martínez y Edgar Fernández. Tenía ganas de traeros a la vez al canal. Sé que tenéis una aproximación cercana en temas de Value Investing, de que los dos defendéis esa aproximación fundamental, esa estrategia fundamental en los mercados. Pero bueno, igual encontramos puntos muchos en común y a lo mejor no tantos otros en contra. Pero siempre es agradable contar con vosotros dos. Gustavo, Edgar, muchas gracias como siempre por estar por aquí. Gracias a ti, Héctor, y gracias a Edgar también. Por esto, vamos, que seguramente sea muy agradable, pero más que un debate, yo creo que va a ser un compendio de cambio de ideas, porque lo cierto es que yo estoy un 99% alineado con el pensamiento de Edgar. E igual. Va a ser cómodo lo de hoy, sí. Va a ser cómodo, pero seguramente compartamos ideas interesantes. Además, fíjate, voy a compartir algo que hablábamos Edgar y yo por privado, que muchas veces comentamos y decías, joder, pues a mí Gustavo, nunca hemos coincidido, pero me gusta, me decía. Me gusta lo que dice por redes, tal. O sea, que ya empezamos. Y hemos discutido un montón por redes. A ver, yo conocí a Edgar, fue curioso, porque nos pusimos a debatir y, bueno, pues en Twitter ya sabes que uno se ensalza, es competitivo. Además, Edgar es un tío competitivo. Y yo me recuerdo que estuvimos, pues, debatiendo sobre mercados y estuvimos a lo mejor hasta las 2 de la mañana. Yo cuando terminé dije, joder, digo, qué tío malduro, macho. Es que no da su brazo a torcer, ¿eh? Es más complicado que tenía. Además, es que es un tío que sabe. Entonces, claro, bueno, pues era ya un debate más de ego que de otra cosa, ¿no? Aunque, pero bueno, yo a Edgar le tengo mucha admiración y respeto y creo que es un tío que sabe y del que se puede aprender mucho y del que se aprende yo he aprendido de él también. Yo siempre lo digo y cuando hay gente que está en contra, ahora vamos a hablar de mercados y de economía. Pero cuando ha habido comentarios en contra o criticando mucho a Edgar, digo, harían más faltas muchos Edgards en España, muchos gestores tan jóvenes con tanto talento y no tanto criticar, que muchas veces criticamos porque tenemos envidia o porque... y bueno, en fin. Pero yo siempre se lo he dicho y lo digo público. Pero envidia no la tenemos en la cartera, Héctor. Envidia no... Ah, envidia no, esa no la tenemos en cartera, ¿no? Eso lo comentamos hoy también, eso lo comentamos hoy. A ver, yo creo, yo creo es que a veces se proyecta una imagen de nosotros que no es real. Porque también tienes que tener en cuenta, Héctor, que tú sabes que las redes sociales hay muchísimo troll y nuestro pensamiento es un pensamiento liberal que va contra el socialismo, que va contra toda una forma de vida que, en mi opinión, en profundidad es parasitaria. Y claro, está siempre un poco a la defensiva, ¿no? Y puede parecer que somos duros o rudos en el trato, pero nada más lejos de la realidad. Yo he tenido opiniones muy dispares, por ejemplo, con Pablo Gil, y la sigo teniendo y le respeto, ¿no? Y admiro en lo personal, ¿no? Y nunca hemos tenido un roce. Y fíjate que somos antagónicos en la manera de pensar, sobre todo en mercados, obviamente, porque en lo demás somos muy parecidos, ¿no? Pero bueno, yo también, Edgar, he hablado con algunas personas, amigos que tenemos en común y siempre me han hablado fenomenal de Edgar, fabulosamente, en lo personal y en lo profesional, que es obvio que es un buen profesional, ¿no? Por supuesto, y los dos, ¿eh? Y os admiro yo muchísimo y muchísimas gracias por estar aquí. Entrando un poco ya en temas de economía, que además hoy viene al pelo porque hemos conocido datos de ISM de servicios, PMI de servicios, luego en Europa también vamos a otro ritmo, aquí parece que las cosas pintan un poco más feas, pero ¿cómo estáis viendo en general la economía de Estados Unidos? Luego, si queréis, hablamos de Europa, pero Estados Unidos, que parece que es donde está el foco, parecía que se descontaban ya la tasa terminal de tipos, que ya habíamos alcanzado esa zona restrictiva, iba a haber pausa y a ver, y yo ya lo he dicho durante muchos programas, creo que va a haber pausa, o tenía esa sensación, pero los inputs que me llegan desde Estados Unidos, de las fuentes que tengo allí, me siguen diciendo que no hay que descartar nada, y hoy lo estamos viendo, que no hay que descartar nada, aunque yo creo que va a haber pausa, mi sensación es que ya se ha llegado. Para vosotros, ¿en qué estamos? ¿Y en qué está la economía de Estados Unidos también? Edgar, dale tú, primero. No, dale tú, dale tú, que más macro eres mucho más experto tú que yo. Bueno, a ver, yo, esto es gracias, Edgar. Yo creo que la... ya sabes que la predicción de la macroeconomía a corto plazo es más un juego que otra cosa, ¿no? Y tampoco debe influenciar demasiado en tu valoración a largo plazo, pero como el juego es el que es y se habla mucho de ello, pues yo creo que... Bueno, sigo manteniendo mi tesis, ¿no? De que los mercados financieros no están descontando correctamente el suelo de tipos de interés, ¿no? Yo creo que la tasa terminal, más allá de donde esté, 25 puntos básicos más arriba o más abajo, yo creo que ya lo hemos alcanzado. Da igual si el punto de inflexión se produce dentro de dos o tres meses o dentro de seis. Esta mañana leía yo un artículo en Bloomberg que decía que por cada punto porcentual que sube la Reserva Federal los tipos de interés, afecta negativamente a la producción en un 5% de caída al cabo de 12 años. Y eso merma el poder, bueno, merma la riqueza de los... de los agentes económicos en aproximadamente 3.000 euros o 3.000 dólares, mejor dicho, menos que al año, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el problema es ese, ¿no? El problema es si realmente el mercado está descontando que vamos a necesitar tener tipos de interés elevados durante algún tiempo. No en estos niveles, obviamente. Yo creo que a partir del año 2024 va a empezar a haber caídas de los tipos de interés. Pero, claro, ¿dónde está el suelo? Porque es que no es lo mismo valorar, y Edgar sabe más de valoración que nadie, con una tasa terminal, perdón, con un suelo de tipos de interés al 3%, que con un suelo de tipos de interés al 0%. Que con un suelo de tipos de interés al 0%, pues tienes el growth, pues como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Y el value, como lo hemos visto, muy penalizado. Pero, claro, si se da el escenario que yo creo que se va a dar, que es precisamente ese, de una inflación que es más complicado de corregir de lo que se piensa, pues entonces yo creo que va a haber una corrección en los índices, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Edgar. Bueno, y que la inflación puede repuntar perfectamente. No solo que sea más sticky, ¿no? Que sea más pegajosa de lo que podemos pensar, sino que se puede repuntar. Y una muestra de ello es, si miramos los CAC Spread, que sí, para la gente que no lo sepa, el CAC Spread es la diferencia de precio entre el petróleo crudo y el refinado. Está otra vez alto, altísimo, a niveles máximos del año pasado y eso demuestra que hay mucha demanda de petróleo refinado. Gasolina, nafta, diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gasolina ha vuelto a subir de precio. Venimos de un efecto base del año pasado que ya se está pagando, ¿no? Con respecto a la inflación, lo que significa que puede volver a repuntar la inflación, ¿no? Y después de un mercado laboral que en Estados Unidos sigue fuerte. Claro. Entonces, sí que es verdad que el consumo discrecional está sufriendo. Podemos ver las presentaciones de resultados de ese trimestre de empresas como Food Locker, que es una tienda de zapatillas y ropa deportiva, como están sufriendo. O sea, el consumo discrecional está sufriendo. También en octubre, también hay muchos economistas que dicen, bueno, en octubre se renuevan los pagos de la deuda estudiantil, ¿no? Y hay como un 30% de los endeudados que no van a poder hacer frente a la deuda y eso bajaría todavía más el consumo. Por lo tanto, eso justificaría una recesión leve en 2024 y eso bajaría los tipos de interés. Pero es que al final la Fed lo que le importa es la inflación, ¿no? Y la inflación, lo que ha dicho Gustavo, está más sticky de lo que nos podemos llegar a pensar y que puede repuntar. Claro. Y hay que tener en cuenta una cosa. La parte de la inflación que depende de materias primas se ha reducido mucho porque China no está consumiendo. China, si ves, los inventarios en puerto de cobre, de metal, están todos bajos. Entonces, si los chinos se vuelven a poner a comprar, que no estoy diciendo que pase ni nada de eso, ¿no? Yo no me gusta hacer predicciones de lo que va a pasar, sino plantear todos los escenarios. Si los chinos se vuelven a poner a comprar materias primas, ¿qué va a pasar con la parte de la inflación, que ha bajado mucho últimamente? Si vemos, por ejemplo, en Europa, la inflación subyacente está por encima de la general. Por lo tanto, es porque la parte de materias primas que es la parte volátil ha bajado mucho. ¿Qué pasa si vuelve a repuntar? Porque es que el precio de las materias primas por lo que es materia prima es oferta y demanda. ¿Hay suficiente oferta para la demanda que se espera? Y entramos, podemos entrar en otra discusión, ¿no? Esta transición verde que se está haciendo en los países occidentales, que curiosamente es los que menos necesitan hacer la transición verde, porque la transición se tendría que hacer en ASEC, que es quien de verdad emite emisiones. Todo eso conlleva un aumento muy significativo de materias primas. Materias primas que no se quieren producir en Occidente. Y si no se quieren producir en Occidente, se tienen que producir en otros sitios. Pero es que no, por ejemplo, un metal que yo conozco mucho es el estaño. En el estaño no hay ningún proyecto viable, más allá de Alfamin, que es una mina que está en la República del Congo. Más allá no hay más proyectos. Y el estaño se necesita mucho para coches eléctricos, para placas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cobre igual, estamos en la misma situación. Los inventarios bajísimos, si hay un repunte de demanda por infraestructuras, India, por dejar de hablar de China, India también va a hacer mucha inversión en infraestructuras, pues hay ciertas cosas que te pueden hacer pensar, bueno, la inflación igual repunta. Y para aquellos que les gusta mirar los grafiquitos, podría pasar como los años 70, que la inflación subió, bajó y volvió a subir. Entonces, la FED, que solo se preocupa del nivel de la inflación, y sobre todo del nivel de la inflación a largo plazo. Y del empleo, ojo, también. Y del empleo que está fuerte y les da margen. Esa es la realidad de momento. Exacto, el empleo que está fuerte. Una cosa que quiero dar las gracias es que han hecho una raída al canal Cosas Militares, que nos ha metido aquí a 280 personas nuevas. Y muchísimas gracias a todos los que estéis siguiendo el canal. Si os gusta el contenido de economía, de mercados, financiero, pues os invito a que sigáis el canal. Y muchas gracias a los nuevos que estéis por aquí por uniros. También os recomiendo que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, de todo. Os pasa por el chat, Chris, el enlace. Y muchas gracias a ManJunt2 por suscribirte al canal. Una cosa con respecto a lo de la inflación, y te voy a preguntar la opinión también, Gustavo, y entre vosotros dos, a ver qué pensáis. Porque yo creo que, fijaos, que podemos ir a un clima en el que la inflación general vuelva a repuntar y la subyacente empiece a caer por el componente inmobiliario. El peso del shelter va a empezar a pesar a la baja en Estados Unidos, y es probable que tengamos una inflación subyacente deprimida en ese sentido, y una general, por la parte de la energía y materias primas, como decía Edgar, subiendo otra vez bastante. ¿Ese escenario tú lo ves posible, Gustavo? Claro, sí, pero bastante probable, además. A ver, es cierto que todavía en la parte del shelter, todavía que es un componente que pesa en el CPI, que es el PIB americano, casi un 40%, y es difícil de medir, porque lo que se medía a través del loan es el equivalente rent, que son las expectativas que tienen los propietarios sobre en cuánto se alquilaría a subienda, todavía no ha penetrado en el PIB, y ese componente pesa mucho, y en el momento en el que eso se produzca, pues lo normal es que, junto a un efecto base de desinflación, se produzca de manera más abrupta. Pero, por otro lado, hay que tener muy en cuenta lo que ha dicho Edgar, y es que uno de los catalizadores más importantes para la inflación es las materias primas, y es muy probable que estemos entrando en un superciclo de materias primas, donde los grandes problemas de oferta que hay para muchísimas materias primas, junto, sumados a una excesiva o elevada demanda, pues impulsen el precio hacia arriba. Por tanto, yo empiezo a pensar que el precio del sector podría no neutralizar por completo esa demanda de materias primas a nivel mundial, y necesitar lo que yo creo que va a suceder, y es mi tesis de inversión, que los tipos de interés se necesiten un suelo de un 3% en los próximos años, al menos. Por eso yo estoy 100% invertido en Value Investing, por eso creo que el growth está caro, y por eso creo que los índices, sobre todo el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, deben corregir un 15%, por lo menos. Edgar, ¿tú también crees que el suelo de los tipos puede estar más alto de lo que esperábamos? Evidentemente, esto de los tipos reales negativos, muy negativos, al 0, o teniendo los tipos en el 0,25, 0, es una locura, ¿no? Lo que vimos en la última década. Pero, ¿tú ves el 3% como suelo, 2,5, 3, que como dicen también otros analistas de Wall Street, y Gustavo mismo? Voy a intentar ser lo más claro posible sobre esto. No tengo ni puta idea. No te fías de... Yo te digo una cosa, fiarse de los bancos centrales es también complicado, ¿eh? Viendo su historial. No, pero la respuesta de Edgar es la respuesta más inteligente. En realidad no sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Porque, ¿qué coño? Pararte a perder... o a analizar mucho sobre algo que es tan complicado y que depende de millones de factores que no puedes medir, pues es un poco ridículo, ¿no? ¿Para qué te vas a parar a pensar? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Si va a subir 25 puntos más? Y digo, no, tal cual. Tú lo que tienes que medir es si la empresa que estás comprando está barata y fuera, que es por donde va Edgar, que es un value investor puro, ¿no? Sí que tienes que mirar para tener escenarios, ¿no, Gustavo? O sea, es verdad que por muy buena que sea una empresa, si suben los tipos a un 10, va a tener efectos. O sea, tienes que mirar la macro, pero para la construcción de escenarios. Pues lo que significa es aceptas tu ignorancia de que no tengo ni idea de lo que va a pasar a nivel macro ni lo que van a hacer las autoridades políticas, pero me construyo escenarios. Pero lo cual no es del todo bueno porque siempre hay riesgos de cola que nunca nadie tiene en cuenta. Esos riesgos de cola de cosas, por ejemplo, en ningún modelo de valoración puedes incluir COVID y que te cierren los países completamente. No lo puedes meter. Si lo metieras, nunca invertirías, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo del analista o del inversor es, bueno, vamos a ser conservadores en nuestras estimaciones. ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Y qué pasaría así? Y tomamos decisiones medianamente racionales. Nunca van a ser racionales de todo porque no tenemos la información suficiente para hacerlo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, macro, tú sí que miras el componente macro del mercado de la energía que es lo que acabas de comentar ahora de cómo está la oferta de demanda, producción. Micro. Eso es micro. Más parte micro. Exacto, es mucho más micro. A ver, ¿quién está produciendo y quién está demandando? Particularmente, ¿quién está produciendo y quién está demandando? Si no, tanto lo de que cierre la producción la OPEP o que cierre el grifo o tal, eso te da más igual. Exacto, no tanto suben los tipos de interés y si suben los tipos de interés, como el petróleo está en dólares, va a bajar en dólares. ¿Por qué? Porque como el dólar se revaloriza, ese tipo de cosas no las miro, es oferta y demanda, oferta y demanda. Y con respecto a la FED, ¿qué espero? Si vas a bajar al 3%, pues la verdad es que no, es que no tengo ni idea. Yo estoy, a ver, yo la posición de Edgar la entiendo perfectamente, es la posición de los grandes gestores de fondos, de hecho, y de los grandes value investors, ¿no? También es Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernal de Art Valor, pues ellos dicen que no perdemos ni tres segundos en mirar la macro porque no la podemos predecir. Sin embargo, ya hay un punto con el que, bueno, pues no, me he dado cuenta de que he cometido errores en el pasado por culpa de esto, porque, por ejemplo, hace 12 años cuando la Reserva Federal empezó con las cuantidades de Fishing, lo más, digamos, lo más cachondo, por decirlo de alguna manera, era no estar posicionado en value investing y sí estar posicionado en crecimiento, ¿no? En growth y te podías tirar pues seis o siete años al verlas venir precisamente porque el dinero se estaba yendo al otro lado, ¿no? Y como todo es value investing siempre y cuando el valor intrínseco no permita justificar el precio de sus fundamentales, la desviación del precio con respecto al fundamental, pues yo creo que sí que puedes hacer un enfoque más, puedes tener un enfoque top down en el cual te importe si los tipos de interés van a estar más o menos elevados, pero sí teniendo en cuenta que lo que dice Edgar, que pararte a predecir demasiado en lo que va a pasar mañana con esto o lo otro, pues no es medible y es muy complicado, es más, digamos, que es más coherente que dediques ese tiempo a analizar los números de una empresa, analizar el management, analizar si el tipo de cuota de mercado que tiene, si la empresa tiene barreras a la entrada o no, si además pagan sus empleados con acciones o no, bueno, pues esas cosas son las que uno se tiene que fijar más que si la Reserva Federal va a subir o no, mañana los tipos de interés, ¿no? Aunque también es importante, pero claro, no lo puedes medir. Es más importante hacer un análisis del ciclo en el que estás, ¿no? Exacto. O sea, ¿en qué parte del ciclo estás y cómo, si está la economía recalentada o no? Pero es que hacer ese análisis, si bien no estoy diciendo que sea fácil porque necesitas un bagaje intelectual, pues, o sea, y un, ¿no? Y tener una fuerte base teórica para poder hacerlo, cuando haces ese tipo de análisis de ciclo no te centras tanto en predecir lo que va a hacer el PIB o la tasa de empleo o el tipo de interés el próximo trimestre. No te centras en eso. Estás centrando en, bueno, la economía se está endeudando, ¿no? Los factores de producción se están moviendo de una fase de la producción a otra, está habiendo aquí un exceso de gasto en capital, aquí hay, aquí hay poco gasto en capital, por lo tanto, esto provocará un ciclo, ¿no? Eso sí que lo analizas, ¿vale? Pero ya te digo, sí que hace falta tener un conocimiento teórico extenso, pero después te das cuenta, cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes nada, no sabes absolutamente nada. Entonces tú te puedes hacer una idea de cómo va el ciclo en un rango y poco más. No tiene ningún sentido intentar acertar nada y de hecho yo siempre digo lo mismo, oye, si fuera posible de verdad ganar dinero mirando la macro con los miles, miles de economistas que hay todos los días haciendo eso, serían ricos y ellos no son ricos. Es que la macro va siempre o muchas veces va con retardo, ¿no? Y ese es el problema, que no, que salvo indicadores adelantados y demás, puede, cuando se confirma el desempleo es cuando ya está la recesión aquí. Hay otros indicadores que la pueden adelantar, ¿no? Pero no los indicadores macro tradicionales. Entonces, es verdad que hay gestores muy macro, eso es cierto, pero el fundamental, que es lo que defendéis vosotros también, no va por ahí. Va por analizar si está barato un activo, si está minusvalorado por el mercado, ¿no? Punto. A ver, yo creo, yo es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Edgar, yo creo que el punto es clave en analizar los ciclos, más que económicos, los ciclos del capital, ¿no? Y entender dónde se va a ir el dinero, ¿no? Si un sector tiene una sobreproducción, si estás viendo que están invirtiendo demasiado en CAPEX, o indicios o señales de que puede haber un sobreestímulo en la oferta que hunda los precios a la baja, eso sí lo puedes detectar, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que hay muchas literaturas escritas sobre ella y hay un libro que no recuerdo ahora su nombre que habla del Fondo Maratón que te habla muy bien sobre... Rendimiento del capital. Exacto, Rendimiento del capital que te cuenta todo esto, ¿no? Yo creo que eso sí que es fundamental, ¿no? Fijarse un poco en los ciclos del capital y detectar si hay una sobrecapacidad en algún tipo de sector por exceso de CAPEX, porque hay competidores que están entrando, no hay insuficientes barreras a la entrada que lo impidan y eso hunda los precios a la baja precisamente por ese incremento de la oferta. Pero sí que estoy de acuerdo con Edgar y es por eso el debate con Edgar es un debate de altura o un coloquio de altura en el cual uno no puede venir aquí y decir mira, Baxo, yo es que estoy invirtiendo en función de lo que va a hacer la Reserva Federal porque eso es completamente absurdo y cualquier tío que sepa de esto te lo tira. Te lo tira y te dice tú estás invirtiendo mal, tú lo estás haciendo mal. Y a largo plazo te va a poner la cara colorada porque es así, porque es que a largo plazo vas a palmar pasta, ya te lo digo yo, porque eso no es inversión, eso es cualquier otra cosa que no, pero bueno, al final esto ya sabes que el mercado lo que hace es justiciero y le da el capital a quien lo tiene que tener en aras de que todos seamos más felices, el ser humano sea más feliz. Es decir, el mercado no te quita el dinero a ti o al especulador que lo hace mal o al inversor que lo hace mal porque sea muy malo, porque sea injusto, porque sea un demonio. Te lo quita a ti porque se lo tiene que dar a otro que es el que invierte bien y el que va a hacer que tú tengas mañana un iPhone 15, un iPhone 16 y eso es lo bueno, que es un canalizador. Y bueno, para eso pues hay que tener un tipo de inversión rigurosa y por eso yo soy crítico con lo que no es la inversión rigurosa y lo que no es la inversión rigurosa pues el análisis técnico y todo eso que bueno, ya sabéis cuál es mi opinión y tampoco voy a entrar en polémica más. Yo te he pedido una cosa, Héctor. Imaginaros, ¿vosotros no imagináis a Mancio Ortega tomando una decisión de abrir una nueva tienda a la espera de lo que diga Powell en la reunión de la Asamblea Federal? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el empresario no está mirando lo que dice el político de turno o lo que dice el banquero central de turno? Pues la inversión de los mismos. Pero sí los ciclos de capital, que es lo que decíais y estoy completamente de acuerdo. Los ciclos de capital. Porque por ejemplo, para salir a bolsa muchas veces se toman decisiones de oye, queremos salir a bolsa pero queremos salir en el momento adecuado para captar más capital porque si salgo cuando hay una recesión y cuando está todo el mundo inversor la liquidez está seca pues no me interesa salir a bolsa. Por eso en 2020 hubo un auge de salidas a bolsa cuando empezaron a meter pasta en el sistema más que en la historia prácticamente. Pero eso son decisiones de, bueno, pues cómo se va a financiar la compañía estratégica. Claro, sí, sí. Pero antes de que había bolsa la empresa ya ha emprendido, ¿no? Total, total. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es importante el estudio de la oferta porque si, claro, si tú montas una heladería en el Polo Norte pues no vas a conseguir nada, ¿no? O un sitio donde ya hay una sobrecapacidad pues lo normal es que no cubras ni siquiera los costes, ¿no? Entonces, bueno, es importante estudiar muy bien el mercado, conocer muy bien el sector y sobre todo el ciclo económico y el ciclo del capital, ¿no? Una pregunta que nos dejaba por aquí. Sí, Edgar. Sí, los empresarios hacen decisiones racionales. El buen empresario ¿cuándo crece? ¿Cuándo crece de verdad? ¿Cuándo destaca las buenas empresas? Cuando hay crisis. Cuando hay crisis y ellos toman decisiones racionales es ahora es el momento de invertir. Cuando están las cosas yendo mal. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se destruye oferta, que es lo que estaba comentando Gustavo. Hay crisis y se destruye oferta. Ahora es el momento yo de conseguir cuota de mercado, ¿no? Y por eso también los inversores de embargo también miramos empresas normalmente que tengan poca deuda. A mí me gusta invertir en empresas que tienen deuda pero por otra razón. Pero normalmente poca deuda. ¿Por qué? No porque le tengas miedo a la deuda, ¿no? La deuda es buenísima siempre. Siempre que el retorno sobre la inversión sea mayor al costo de la deuda, ¿no? Porque les permite en épocas bajas crecer. Porque estas empresas se endeudan cuando nadie lo está haciendo, ¿no? Y crecen cuando nadie lo está haciendo. Pues el inversor tiene que hacer igual que un empresario. El empresario lo que hace son decisiones de oferta y demanda. Es decir, aquí veo oportunidad y aquí no. Porque aquí hay sobrecapacidad y aquí no hay sobrecapacidad. Aquí puede haber un mercado. Y no está pensando en los tipos de interés. Los tipos de interés le afectan a su coste capital. ¿Vale? Pero si la rentabilidad del proyecto está por encima del coste capital siempre lo van a hacer. Es decir, para una empresa que busque hacer un retorno sobre el capital empleado, el ROCE o el ROIC, de un 15% le da igual que los tipos de interés están al 2 que al 4 que al 6. Da igual, lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual. Solo son casos extremos, como he dicho antes, que no puedes incluir en tu modelo en el que de verdad se para todo. Si se suben los tipos de interés al 15%, pues ni las empresas de calidad van a invertir. Porque el coste sería muy alto. Por eso no le veo el sentido a mirar demasiado a Macro. Una cosa que... Sí, Gustavo. Una cosa que sí es cierta, Héctor, es que efectivamente no tiene mucho sentido intentar anticipar movimientos macroeconómicos, por lo que dice Edgar, que lo ha descrito perfectamente, pero si es necesario ver a cómo proyectas los innings de cualquier compañía a la hora de hacer tus valoraciones y tus múltiplos. Ahí está la clave del talento del gestor, porque no es lo mismo proyectar a una tasa o descontar unos beneficios futuros a una tasa del 5% que del 8% o del 9%. Pero claro, eso es el talento del gestor y en parte depende también de cómo estén los tipos de interés, pero no en el corto plazo sino en el largo plazo y el gestor o cuando tú valoras una compañía tiendes a normalizar unos tipos de interés que más o menos sabes que históricamente van a estar entre el rango del 2% y el 3%, con lo cual al final en un múltiplo del 15 años más o menos, pues que los tipos de interés ahora estén al 5% y dentro de 6 años estén al 1% o al 2%, pues normal, en términos normalizados te va a quedar un 2,5% y no va a afectar prácticamente nada a los flujos de caja que se generan dentro de 6 o 7 años porque vas a recortar eso. Lo que te importa a ti es el riesgo que tiene la compañía y el margen de seguridad que tiene esa compañía sobre el precio actual y ahí es donde vas a tener que penalizar a través de ese ATIR cuando quieras hacer el valor presente de lo que vale la compañía actualmente. Y siguiendo el foco en los mercados sí que quería meter en el debate porque además Gustavo hace poco hizo un análisis fundamental sobre la situación de Wall Street en general diciendo que a estos niveles bueno, ahora ha ajustado un poquito desde que hiciste el análisis pero sobre los niveles en los que estábamos en el mercado en general estaba caro igual que en su momento cuando estuvo en 3.900 o 3.800 decías que era momento de entrada y demás en términos generales pero os parece que por valoración los mercados están bien yo sé que Edgar invierte en empresas que están a mucho descuento pero que el mercado por la ponderación que tiene pues desvirtúa este tipo de compañías y oportunidades que puede haber no sé cómo veis la situación general de los mercados sostenida por los famosos siete magníficos pero luego el resto del mercado sí que no tira tanto no hay tanta amplitud todavía de mercado ¿cómo lo veis? Bueno, mercados es que cuando se dice ¿cómo están los mercados? es una pregunta complicada porque ¿qué tomas como referencia a los mercados? el SP500 que son 500 empresas dentro de las miles y miles y miles de empresas que hay el NASDAQ 100 que son menos incluso ¿esos son los mercados o los mercados son el conjunto de todas las empresas cotizadas? dependiendo de qué definamos como mercados la respuesta será una u otra si definimos los mercados como los principales índices como el SP500 y el NASDAQ 100 caro caro, carísimo caro, carísimo carísimo, carísimo carísimo de hecho la última vez que los índices value y los índices growth como el NASDAQ estaban así de divergentes fue en el año 2000 para que te hagas una idea ya hemos alcanzado ese nivel del año 2000 entonces caro, carísimo, caro ahora ¿qué pasa si quitamos lo que tú has dicho las siete magníficas y qué pasa si tenemos en cuenta el mercado en general? o sea todas las empresas o hacemos un un SP500 pero equiponderado ¿vale? el SP500 sabéis que se que se construye con pues la empresa que tiene más capitalización bursátil tiene un peso mayor ¿no? pero si ponderamos es decir las 500 empresas le damos el mismo peso en un índice el índice no ha subido tanto este año un 4% creo ¿no? un 5 un 4% por ahí más o menos un 5 la última vez que lo vi creo que era un 4 pero no no me hagáis caso por la cifra porque no no lo sé y un 4% no recuperas la bajada del año pasado ¿vale? es decir estaríamos en dos años en 2022 2023 en negativo ¿vale? entonces por esa parte no está caro ahora hay auténticas locuras dentro del mercado ¿no? NVIDIA que hemos dicho antes es una auténtica salvajada de NVIDIA y no es opinión mía los directivos de NVIDIA pensan lo mismo la semana pasada creo que soltaron 200 millones en acciones o sea ellos piensan lo mismo lo que pasa es que el mercado se puede mantener irracional mucho tiempo hostia pero lo que es llamativo de NVIDIA es la política de recompras ¿no? no sé un poco siguiendo esto Gustavo Lilo de mercados caros y baratos pero pero la política de recompras perdona perdona que te interrumpa Héctor porque es que has sacado una cosa que mira que es súper interesante por otro lado os recomiendo que hagáis una cosa vais al informe anual oye pero no la nota de prensa al informe ¿vale? al 10Q al anual no al trimestral perdón al 10Q vas y miras a qué precio medio han hecho las recompras y os animo que lo miréis a qué precio medio han hecho las recompras a un precio medio muy alto y si tú miras la cotización que ha tenido NVIDIA durante el trimestre ¿qué te das cuenta? que las recompras las han hecho los últimos días antes de la presentación de resultados o sea es un es un caso de pompeo de la acción exageradísimo o sea compro 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 pero los últimos días del trimestre para que la acción suba en la presentación de resultados y una semana o dos después de la presentación de resultados los directivos sueltan 200 millones de dólares en acciones es un pumpeo exageradísimo legal no digo que no sea legal ni nada pero hay que tener pero se nos está yendo la cabeza se nos va la cabeza con esto Gustavo por reunir todo un poco yo creo que hay que huir de este tipo de compañías igual que en su día había que huir de Tesla yo creo que las modas nunca son buenas ya lo decía Peter Lynch y dicho lo cual a mí yo creo que el Standard & Poor's 500 está carísimo también y el Nasdaq está hiper caro y lo normal es y además es que la renta fija te lo está marcando o sea no puede ser que no haya spread entre renta real y renta fija prácticamente porque está cotizando actualmente el Standard & Poor's 500 a un múltiplo de 22 que no viene viene siendo un 4,5% más o menos cuando la nota americana te está pagando un 4,25% entonces o uno está muy barato la renta fija está muy barata o el Standard & Poor's 500 está muy caro pero además es que yo creo que el mercado está descontando que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés al 0% pasado mañana pero es que como te los mantenga al 3% durante 2 o 3 años como coño vas a justificar ese múltiplo es imposible no tiene ningún sentido así que mi pronóstico a corto plazo si es que jugamos a esto porque ya sabemos que el corto plazo es completamente impedecible es que los mercados tienen que corregir por una cuestión de sentido común es que y mira lo que decían un poco siguiendo con el hilo de envidia que decía Edgar y nos ponían por aquí por el chat JM Mota que es habitual por aquí por el canal dice que hay rumores de que puede haber fraude en las cuentas de envidia yo esto no lo he leído no sé si vosotros lo habíais visto te extrañaría no tienen sustento yo lo he visto no tienen sustento se están quejando de la política de reconocimiento de ingresos y gastos pero no no tiene sentido no tiene sentido se ha visto pero si tú entras a fondo en las cuentas no tiene ningún sentido la manipulación y además se vería lo que se les acusa es de hacer front running es decir reconocer ingresos de ese trimestre que corresponden al siguiente y los gastos asociados a esos ingresos no los presentan este trimestre sino los presentan en el siguiente y eso aumenta muchísimo el margen bruto pero después si te vas al cash flow ves no hay actual o sea cuando pasa eso hay actual es decir reconoces unos ingresos cuando no toca esos ingresos se convierten en cuentas por cobrar pero si tú miras el working capital no ha pasado eso entonces son rumores pero no están por ahora no están fundamentados es que da la sensación de que con NVIDIA hay un FOMO tremendo que por un lado se están buscando excusas para tirarla hacia abajo por las valoraciones tan fuertes que ha alcanzado y por otro lado y que además Edgar y yo hemos compartido debates en Twitter con otra gente otros usuarios o inversores pequeños inversores por Twitter gente que defiende la tesis de NVIDIA que yo insisto bueno cada uno que haga lo que quiera pero y que tras presentar los últimos resultados me decían pues mira está más barata ahora NVIDIA digo bueno vamos a ver dentro de unos meses es que no no tiene sentido las veces ventas las veces beneficios que a la que está cotizando una empresa como NVIDIA si ya resulta extraño con tecnológicas que tienen más peso y que es más justificable pero con NVIDIA hombre se te gustan los semiconductores yo creo Héctor que es lo que has dicho tú yo creo que hay un claro componente de FOMO y que el mercado está jugando otra vez a la brujería financiera con la inteligencia artificial con los chips de NVIDIA yo creo que ese múltiplo bueno a no ser que sepas seas un friki de la materia y controles un huevo no tiene ningún sentido pero es que los compradores de NVIDIA no son estos tíos que estoy dibujando yo en este discurso o sea para mí es una empresa que está clarísimamente sobrevalorada y probablemente haya una burbuja miedo me da que bueno decir el término burbuja porque no conozco lo que vale NVIDIA ni me atrevo a valorarla ni me metería jamás a valorar una empresa como NVIDIA porque creo que es complejísimo pero yo creo que es obvio que más de uno se va a pegar una castaña impresionante en los próximos meses mira esto es un caso muy parecido a Comcast en el año 2000 Comcast o sea no es una empresa que dejó de crecer se mantuvo constante la cotización cayó creo que un 60 o un 70% ¿por qué digo esto? porque NVIDIA para justificar esta valoración tendría que crecer a un 30% anual de aquí a 2030 de aquí a 2030 y si eso pasa el inversor no gana dinero es decir eso es lo mínimo que tiene que pasar para justificar el precio sin que el inversor gane dinero con ello claro puedes decir NVIDIA puede crecer a tasas del 100% al año de aquí a 2030 entonces sí haríamos dinero y se convierte en una empresa que es más grande que Apple Microsoft y Meta juntas pues las probabilidades es que eso no pase entonces si tú necesitas un crecimiento muy alto muy alto muy alto para justificar la valoración y llega un momento en el que no decrece simplemente se ralentiza el crecimiento porque en algún momento van a dejar de crecer tanto en ingresos en ese momento revienta el problema es que no tienes ningún tipo de margen de seguridad porque estás anticipando estás pagando por adelantado un crecimiento anual de un 30% durante los 10 próximos años dime cómo coño es que es muy difícil que te salga bien eso salvo que seas alguien que está muy especializado en la industria estés descontando algo que no ha visto el mercado pero es que no es el caso pero vamos que tienes aquí empresas como el Echnor que están cotizando a 6 o 7 veces beneficios para que te va que son muy fáciles de entender entre comillas fáciles de entender pues tienes que hacer un trabajo laborioso de investigación pero para qué te vas a meter en algo tan complicado es que yo no lo entiendo pero es que es más de lo mismo si es que esto va a seguir pasando va a estar pasando con Tesla va a pasar ahora y va a pasar mañana con otra compañía que nos llama NVIDIA y la gente se va a seguir metiendo sin tener ni idea de lo que está haciendo y además se mete gente muy a corto plazo y creyéndose los reyes del mambo es lo mismo de siempre lo que pasó con las criptos lo que pasó con las .com lo que pasa ahora con NVIDIA lo que ha pasado con Tesla son los mismos o diferentes pero el mismo tipo de perfil de inversor el que te escribe y te viene a decir que no tienes ni idea y que su inversión es la mejor del mundo pues bueno pues yo digo enhorabuena forrate ojalá vendas en el pico pero si inviertes de esta manera llegará un momento en el que te vendrá el tío Paco con las rebajas y perderás pasta porque esa manera de invertir al final a la larga hace que pierdas es que para perder pasta primero hay que tenerla y normalmente esta gente no tiene pasta entonces no va a perder nada porque normalmente no la tiene y la cuestión es así si se puede mirar en los flujos de las acciones de Tesla hay un gráfico que se puede ver cómo evoluciona la compra-venta de bloques de acciones de Tesla de NVIDIA que es como entran los inversores profesionales con bloques no van a mercado van con bloques y va hacia abajo entonces si tú ves que la acción va para arriba y el trading de bloques va para abajo es porque el que queda es el retail ese es el inversor ese es el inversor que queda ahí y además es que es que no solo es que tenga que crecer al 30% al año porque eso es asumiendo que mantienen los márgenes actuales que son enormes tienen unos márgenes enormes está suponiendo no solo que va a crecer sino que no va a haber ningún competidor en el mundo que vea lo que están haciendo copien repliquen y se enfrenten a ellos es decir tienes que asumir que crecen al 30% manteniendo los márgenes que son el doble o el triple que sus competidores porque tienen una ventaja competitiva de haber llegado antes pero todo el mundo que llega antes siempre llega a la competencia o sea si el mercado es tan suculento va a haber competidores y va a haber competidores con unos bolsillos super llenos que pueden copiar y hacer lo mismo y entonces los márgenes no tienden a quedarse igual esto se llama reversión a la media que seguro que es un fenómeno que Gustavo conoce perfectamente y esto es los ciclos del capital es decir cuando hay muy poca oferta porque Nvidia tiene márgenes altos porque hay muy poca oferta los factores la competencia entra y te reducen esa ventaja competitiva te la reducen entonces no va a poder mantener estos márgenes ad infinitum no va a poder es simplemente matemáticamente económicamente imposible es que lo hemos visto en el pasado lo hemos visto en el pasado en más sectores y lo hemos visto salvo prácticas monopólicas o negocios monopólicos que se han mantenido pero es que Nvidia no es un monopolio si es que tiene AMD tiene Taiwan Semiconductors Intel muchas pueden meterse ahí y ganar tostadas si es que en fin es redundar en lo mismo que estamos de acuerdo pero que no tiene sentido y que bueno pues es un tema de interés yo creo que no hay nada no tenemos nada que explicar yo no me conozco Nvidia no me atrae en absoluto este tipo de compañías ni compañías que suben mucho y donde hay FOMO pero vamos es un absurdo completo mira nos dicen del PAS si tan claro se ve ¿por qué no cortos? hombre porque en una burbuja o supuesta burbuja meterse en corto es un suicidio no es muy sencillo lo de cortos es muy sencillo porque hay inversores que se ponen en corto y inversores que no se ponen en corto ponerse en corto como apuesta discrecional no tiene ningún sentido porque es un retorno del 100% como mucho como mucho al 100% como mucho ganas al 100% y yo que quiero es que te diga una inversión que en el mejor de los escenarios me da un 100% de rentabilidad posible pues no me meto en ella porque es el mejor de los escenarios es decir que se vaya a la quiebra lo normal es que si te pones corto no vaya a ganar un 100% entonces es una apuesta simétrica ¿vale? porque el riesgo es muy alto puedes seguir puedes subir un 100% un 150% entonces cuando tiene sentido ponerte en corto es cuando haces un per trade que se llama te pones corto de una empresa y largo de otra de la misma industria ¿vale? para intentar sacar ese gap ahí si tiene sentido porque estás expuesto a una apuesta que es asimétrica que es decir a largo y estás expuesto en otra que te protege lo que intentas hacer es market neutro lo que significa que es que tú lo que intentas es posicionarte para generar alfa en una industria es decir si envidia está cara me pongo corto de envidia y me pongo largo de otra ¿vale? de la misma industria pero es que todo está caro entonces no de esa industria está todo caro si hablamos de burbuja o no burbuja de este tipo de empresas no tiene sentido hacer un per trade y como apuesta discrecional de ponerse en corto en envidia tampoco tiene ningún sentido entonces la gente que dice ¿por qué no te pones en corto? lo siento no tenéis ni idea de lo que estáis preguntando porque es que no tiene sentido ponerse en corto de algo cuando lo máximo que puedes ganar es un 100% no tiene ningún sentido es un juego de probabilidades y aparte Edgar es que aunque le quiera sacar un 5% es que me da igual es que es una empresa en FOMO constante o sea no tiene sentido ni siquiera porque es una burbuja a ver entiendo el punto de Edgar yo he estado recientemente corto de una empresa que se llama EIT que presentó bueno pues claro fíjate nos pusimos corto José Rueda Alda y yo que por cierto se lo llevó el otro día al programa Rayo a José Rueda Alda la vimos y tal y vimos que había contabilidad creativa en ese punto pues sí que tiene sentido ponerte corto claro porque sabes que más o menos ya sabes perfectamente que la compañía no vale nada o que vale muy poquito y aunque el mercado permaneca es muy racional sabes que es una cuestión de tiempo que sale a la luz pero lo que dice Edgar es totalmente cierto es que el binomio rentabilidad riesgo juega completamente en tu contra es que no puedes exigirle fíjate que estás tomando una posición corta que ya tomar una posición corta exige un endeudamiento previo alguien te tiene que prestar la posición no tienes que pagar puntos swap por tipos de interés o lo que sea pero además es que no estás compensando el riesgo de rentabilidad porque te puede doblar o triplicar la acción mientras que tú solo puedes ganar un 80 o 90% o un 100% si se va la quiebra por tanto es lo que dice Edgar es absurdo en los términos salvo que sepas el porciero que vale la compañía por cerrar un poco la charla de hoy que sé que hay debate ahí con Edgar también en el chat por favor un poquito de respeto también entre todos eso sí que eso sí que lo pido un poco por es que está diciendo que el apalancamiento existe claro que existe el apalancamiento se hace con opciones pero mira las primas de las opciones de Nvidia a ver cuánto dinero puedes ganar poniéndote en corto a no ser que hagas un trade especulativo de compro ahora con la esperanza de que me aumente la volatilidad implícita que estando tan alto no va a pasar y vendo dentro de un tiempo y eso no es invertir o sea eso es intentar ver lo que va a hacer la acción del precio es decir voy a intentar adivinar lo que va a hacer el precio va a subir o va a bajar y entonces me coloco me pongo largo de volatilidad pero claro o haces un per trade y te pones corto de volatilidad por otra parte lo único que estaré haciendo es una apuesta simétrica es decir corres tanto riesgo como potencial beneficio y las probabilidades no van a tu favor entonces entonces si lo digo no tienen ni idea la gente que dice esto lo siento lo siento que leerse 4 libros de inversión y ver 4 cosas no te hace saber de verdad no hay posibilidad para quien se quiera poner corto de envidia a no ser que haga lo que he dicho un per trade o haga una apuesta especulativa a largo de volatilidad o la apuesta es totalmente simétrica no vale la pena otra cosa lo que ha dicho Gustavo oye detectas un fraude contable dices esto cuando se descubra aquí sí que lo peta eso sí pero en envidia lo que he dicho antes yo lo he defendido hay rumores de que hay fraude contable y yo lo he mirado y no o sea es una equivocación no creo que estén haciendo fraude contable lo que pasa es que no tiene ningún sentido ponerse en corto si no o sea fijaros la cantidad de inversores y potentes que están diciendo que envidia es una burbuja y no se posicionan en corto y inversores que suelen posicionarse en corto ¿por qué? porque no tiene ningún sentido es que de verdad si quisieras ponerte en corto en envidia es mucho más eficiente ponerte corto en el Nasdaq que tiene mucha menos volatilidad implícita y estar expuesto en parte a esa posición en corto en envidia directamente en envidia con la volatilidad implícita que hay y el coste que tiene pedir prestado acciones de envidia o sea yo os animo si os pensáis que es bonito fijaros el coste de pedir prestado las acciones de envidia con esa volatilidad implícita que hay es que es carísimo es que envidia puede perfectamente imagínate te pones en corto de forma apalancada puede caer un 50% que como te caiga la volatilidad implícita a niveles normales del mercado no has ganado dinero y ha caído envidia un 50% y tú no has ganado dinero entonces que este mundo no es tan fácil que si no todos seríais ricos y no no es así rápidamente que sé que os tenéis que ir y no hemos hablado al final nos hemos centrado en lo que iba surgiendo pero oportunidades que estáis viendo ahora mismo Gustavo y Edgar así muy rápidamente o por sectores o compañías lo que lo que estáis viendo yo ahora acabo de terminar de verme flates de giro la comparto con varios gestores y nos gusta está cotizando a 9 veces beneficios y el mercado no está está penalizando demasiado la baja volatilidad que está habiendo porque flates de giro obtiene obtiene rendimientos es un broker obtiene rendimientos cuando hay alta volatilidad porque se producen más operaciones lo que pasa es que está habiendo baja volatilidad y el mercado la ha penalizado en exceso pero es que luego además tiene una parte que es la de los depósitos bancarios porque flates de giro aparte de ser un broker es un banco y tiene 3.500 millones de euros posicionados al 5% que prácticamente están cubriendo toda esa baja volatilidad y está haciendo unos beneficios anuales de un beneficio un flujo de un free cash flow de unos 90 a 100 millones de euros al año con lo cual está y la compañía vale 850 en bolsa 900 y en el momento en que se dispare la volatilidad creo que va a haber un upside de un 50 a 30% y luego hay una empresa que veo muy clara que lo ha recomendado públicamente que es el Ecnor que como sabéis el Ecnor tiene 3 filiales una de ellas es la parte de energías la parte de la filial de renovables que es en el fin que bueno pues ya los directivos han hablado de la intención de venderla y lo normal es que la compren por lo mismo que está cotizando en bolsa ahora o sea estaríamos diciendo que si el market capital del Ecnor ahora mismo es de 1200 millones de euros esa parte esa filial la podrían vender por 1200 millones de euros por lo cual estaríamos comprando gratuito la otra parte que es la de bueno las filiales de ingeniería porque el Ecnor se dedica también a proyectos de ingeniería y la parte de todas las filiales eléctricas así que yo creo que esa compañía tiene un upside de un 70 80% con bastante margen de seguridad ahora bien es jodidamente aburrida es decir es la clásica compañía que diría Peter Lynch que compres porque no mola porque no es envidia porque tal pero es donde tienes que estar así que esas son un poco mis dos recomendaciones en tu canal el Ecnor y Flates de Giro bien apuntadas y también en el chat también por si queréis apuntarlas que Gustavo ve ahí esas oportunidades y tú Edgar algunas que estés viendo ahora recientes para tus carteras de tanto tu hedge fund como el fondo que se puedan explicar tan rápido como ha explicado Gustavo la suya la verdad es que no pero yo lo he querido decir así rápidamente porque entiendo que no claro la tesis de inversión es mucho más larga yo ahora a la gente le diría mira transporte marítimo de petróleo porque de hecho las últimas semanas ha habido ajustes y y también que empezaran a mirar no es un buen momento quizás pero las empresas de streaming que no sean Netflix por ejemplo Disney no Warner Warner y Paramount porque han tenido unas ventas muy muy fuertes últimamente y alguna noticia que sí les afecte y demás pero esas dos pueden estar interesantes yo no yo no tengo acciones todavía o sea no te estoy diciendo algo que ya tenga pero sí algo que estoy mirando muy 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 de cerca si además creo que las empresas de petróleo han caído bastante en los rates y luego yo también diría que hay que mirar el sector consumo en United Kingdom en Inglaterra yo creo que hay he visto por ahí cotizadas que se dedican al negocio inmobiliario o que se dedican al consumo discrecional que están bastante baratas y hay mucha penalización por inflación entonces bueno vosotros lo que tenéis que intentar es siempre mirar aquello que más ha caído porque es más probable que esté más barato ese sector esa industria por una circunstancia coyuntural que cualquier otra industria pues nos vamos a quedar ya con esto que sé que os tenéis que ir rápido sé que Edgar tiene prisa y tú Gustavo yo sé que también así que muchísimas gracias gracias por vuestro tiempo ahora yo me quedo con vosotros un momentito despidiendo y hablando de lo que va a ser el programa mañana y que espero que os paséis pronto por aquí por el canal Gustavo no va a tardar mucho por pasarse y espero que bueno ya hablaremos Edgar para ver cuándo puedes pasar que sé que tienes ahí unos días libres y cuando vuelvas a ver si te tenemos por aquí un abrazo un abrazo cuidaos mucho chao bien pues seguimos por aquí muy rápidamente ya simplemente por despedirme de todos vosotros bueno espero que os haya gustado mucho la charla que hemos tenido por aquí muchísimas gracias a todos por el seguimiento os recuerdo que no lo he dicho antes pero que si veis el contenido desde YouTube por favor siempre dad vuestro like si no os habéis suscrito al canal de YouTube suscribiros al canal por supuesto también dejad vuestro comentario que os ha parecido lo de envidia que os ha parecido lo de los tipos de interés la parte macro la parte valoración la parte oportunidades creo que ha sido una charla bastante bastante completa me ha parecido que creo que ha sido una charla bastante bastante completa pero bueno seguimos un poco con que quería comentaros como va a ser el programa de mañana mañana estaremos por aquí a las 5 de la tarde vamos a tener charla con Ricardo Gulias especial del mercado inmobiliario situación de las hipotecas en España del mercado de la vivienda precios perspectivas dejadme vuestras preguntas por el canal de Discord que os lo he preguntado antes sé que Pablors que está por aquí activo en el chat ha dejado una de las preguntas así que mañana haremos esa pregunta y por favor vosotros dejadme vuestras preguntas de mercado inmobiliario que también se agradecerá y lo comentaré con Ricardo que siempre pues es bastante transparente también a la hora de ver sus valoraciones y sus perspectivas y después de la parte del mercado inmobiliario me centraré y hablaré de la situación de los mercados análisis macro de lo que hemos visto estos últimos días también parte de los mercados hoy el SP500 corrigiendo un 1.13% vamos a ver mañana pero mañana será el día de analizar los mercados aquí con vosotros así que después de después de la charla con Ricardo estaré analizando haciendo análisis de los mercados me decías Gonevy una página buena para ver compraventa de bloques de acciones pues no te sé decir pero le preguntaré a Edgar a ver dónde de dónde saca esa información no sé si él lo puede ver con Bloomberg que él tiene terminal de Bloomberg como es gestor pero bueno también investigaré a ver dónde se pueden ver esos bloques no sé si J. Montoya que está por aquí habitualmente él conoce alguna porque bueno tiene y comparte información muy interesante y a lo mejor él conoce alguna Montoya si conoces alguna página para ver compraventa de bloques de acciones compártela por aquí o compártelo por Discord también que será interesante saberlo me dices J. M. Mota Edgar ¿desde dónde se conecta? ¿a qué se dedica? Edgar es gestor de fondos además es profesor de universidad se conecta desde Guatemala vive en Guatemala y bueno pues gestiona un hedge fund y un fondo de inversión el CIMBest Tercio Capital que lo puedes adquirir a través de MyInvestor me parece que es no sé si a través de otra plataforma y bueno pues invierte en small caps principalmente y bueno pues él tiene un track record como gestor de fondos bastante importante ¿me dices que si es Dito Sama en Discord? no no es Dito Sama en Discord en Discord creo que Edgar no está no sé si te refieres a eso pero bueno eso básicamente dices Carmen mañana os veo buen programa muchísimas gracias Carmen el fondo os lo pasa Cris por el chat lo tenéis ahí disponible para ver también os digo que se mueve mucho la cartera del fondo porque Edgar no mantiene posiciones tampoco a cinco años vista cuando se cumple su horizonte de inversión o su estrategia pues va cambiando las posiciones es decir que las posiciones que tiene ahora a lo mejor no son las mismas que dentro de un año ni mucho menos entonces para que que lo sepáis a ver dejadme un momento porque habéis dicho alguna cosita más por aquí dejaremos alguna pregunta eso dejad preguntas terminó el podcast bueno terminó la charla en concreto podcast en audio digamos que que es un formato que tenemos que explorar pero no nos da la vida no nos da la vida sacarlo en audio en fin de nuevo os pasa Cris por el chat el enlace a la comunidad de Discord ¿por qué digo esto? porque en Discord comparto información en tiempo real hoy por ejemplo el dato de PMI de servicios de Estados Unidos lo he compartido en tiempo real también los ISMs lo hemos compartido en tiempo real los datos de inflación los datos de empleo cualquiera noticia relevante de renombre lo publicamos en Discord como por ejemplo cuando sucedió Silicon Valley Bank y Signature Bank al momento lo tenéis en Discord con información al momento también consultando fuentes de información por mi parte así que lo tenéis ahí a vuestra disposición Discord tenéis el enlace en el chat que os lo pasa Cris y quiero dar las gracias a ISG San a Saliger Quimera a Jump29 a KERZKST a Tomeas23 a Lorien980 a Coqueteas a Snow340-0 Constantino Ismael a todos muchas gracias por seguir el canal de Twitch en estos momentos ya hemos superado con holgura esos 5.000 seguidores que estuvimos de celebración en la jornada de ayer ya pues cerca apurando hacia los 5.100 y nada pues mañana vamos a ver si tenemos un programa con esta aceptación como en el día de hoy quiero dar las gracias también a Cosas Militares por esa raid que ha hecho antes y nada mañana nos vemos aquí a las 5 de la tarde hora española los que nos veáis desde Latinoamérica es 5 de la tarde hora española para hablar de mercado inmobiliario y después de la situación de las bolsas los mercados y la macro así que va a venir un día súper completo mañana un abrazo a todos que tengáis muy buena tarde y coged energías para mañana chao hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!